¡Ay bicho! Vas a decir cuando teje la barba de Merlín. ¿Qué se viene para ahora bichos? ¡La cuarta parte de las cosquillas! ¡Marelin! ¿Qué se viene? ¡La cuarta parte de las cosquillas! ¿Y está listo usted? No. ¿Verdad que ahora le vamos a hacer al gordito? ¡Sí! ¡Y a Alexis! Por lo que levanten la mano que le hagan a Alexis y a Ronald, allí la mayoría de votos, quiero ver. ¡Vaya! 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 ¡Yo la estoy levantando con todas las de la ley! ¡Alberto! ¡Suba la mano porque pase Ronald y Alexis! ¡Vaya! 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 ¡Ah! ¡Pues no! ¡La cuarta parte de las cosquillas y ahora viene más torturadora y más de risa! ¡Ay! ¡Están amarrando ya! ¡bunguenía la'Sict. ¡¿Saben cómo quería hacerle escogía yo?! ¡La sangre es lejura para la cabeza! ¡De las patas! ¡Me muero Dios! ¡Me guarde! ¡Me está! ¡Ay! 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 ¡Siento a la Yuli verdad! ¡Oigan a la yolí! Aquí nadie siente nada Como antes, si me han hecho pasar. La Yuli va a sentir también cuando me mueva. Me han hecho. ¿Y eso para qué se lo pone, Alberto? Está prendiendo Ronald. Sí, está fijado. Ronald, ¿se está fijando cómo lo está haciendo el maestro de longaniza? Para que no se orine del dolor. Esto viene tan torturador. Ahora que demasiado. Muy flojo. Ahí la Yane va a bajar las manos. Esa Yane. Vaya Alberto, por resongar la Yane medio minuto más de cosquilla. Le quitamos el trozo. Si le quitan el trozo, puede quedar guindada la Yane ahí. Por seguir renegando medio minuto más. Uno más flojo que el otro. Vaya. Lacras, ¿quieren comenzar ya? Ya. Ya. ¿Ya quieren comenzar? Este, Alberto, pero ¿y el minuto quién nos va a llevar? Yo. ¿Dos minutos? No. No. ¿Dos minutos de cosquilla? No. ¿Dos minutos? ¿Y le vamos a quitar el trocito? Quítelo. Quiero verlo. No, bicho. No, bicho. No, bicho. Vergón, vergón. Así se lo quitan a Alberto. Miren el cabalito. Cabalito. No, mira, sienta. Sí. Póngalo de vuelta, pues. Ella sí que así quizás quedara, ¿verdad? No. Quedó las puntitas. Ajá. Dejame las puntitas. Sí, así. La saco un poquito más, pa. Ay, pero. Ah, pues no. ¿Por qué de las manos? Allá. Delen. La Yane siempre caemos en el chantaje de ella. Dice. Yo de paja. Dijo. Sí. Pero paga nomás. Quitamos el trocito. ¡Alberto! Ah. Yane, ese trozo lo tenés para utilizarlo a tu favor. Allí podés correr a la orilla del trozo. Mira qué gran estrategia te estoy dando. Vaya, bicha. Alberto, el cronómetro. Es casi. Ah, ya se rica. Mua. Mua. Ay. Ay. La mejor cosquilla es en el sobaco. Es paja. Mira. Allí. Allí Alexi se equivoca. Él dice que en las axilas está la mejor cosquilla. Es mentira. Porque no todos vienen ahí. Mira, pues. No ha visto. Ella sí. Pero por ejemplo, yo ahí no tengo. Sí, yo. Es en el cuello. Yo no tengo cosquilla en el cuello. ¿Qué es la cuarta parte? Uy. ¿La cuarta parte? La cuarta parte de las cosquillas. Pedirle a todos los que vayan el video que se suscrito. A los que van a ver el video, por favor, se suscriben y activan la campanita de notificación. Alberto, ya. Ese Alberto sí es pura. Si tira patadas, medio minuto más. Por una patada que la Jane tire, medio minuto más de cosquillas. Yo puedo tirar. Por dos patadas, un minuto completo. Va. Por tres patadas, un minuto y medio. Por cuatro patadas. Ya entendió. Ya entendió. Ya entendió lo que era. El escape un gas, otro minuto. Sí. El escape un gas, castigo de un minuto y medio. Entonces. Vamos. El tiempo comienza. Ahí está. Hay que rodear el trozo para que... Ah. Quieren que se vea el rostro de la Jane. Así es de que aquí este espacio me lo dejan libre. ¿Y cómo? Si ella se voltea. Ah. Pero ahí voy a andar yo con la cámara. Pero aquí sí dejen el espacio. ¿De cuánto? Dos minutos. Dos minutos. Vaya. Ya. Tres. Dos. Uno. Ahora. Bicho. Háganle por el que ustedes saben que no hay compasión. Ahí. Ya loca madre. Vaya. 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 Vamos a tirar la pataca. Tres segundos. Hay Dios. Tres miedos. Ay. Hay. Es conmigo. Ay. Como. Ves las alas de San Pedro. Ya ves a San Pedro. Ay. Si. No. Cuanto falta. Una patada, tira una patada. Una vez te vas. Una vez te vas. Me va a botar la patada. Déjale, bicho. Agárralo para que no... Yo la agarro. Eso, así, así. Vas a botar el palo de mamón, Jane. No, 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 no. Ya tiró la primera patada. No me voy a pegar. Háganle que con ustedes no va a haber compasión. Por ejemplo, yo a la Marelin y la Daniela, que compasión les voy a tener. Ya, bicho. Ya, ya. Fíjate que falta uno. Sí, falta. Sí, falta. Vamos a detener para que no se me nega. Ahí es buena cámara, eh. Es que aquí es legalidad, Jane. Lo tengo. Dicho, ya, todavía. Pida disculpas por lo que está ofendido. Dicho, me arruñaron. Lelian, cinco segundos, ya. Desaten a la Jane. Ya, lo detuve hasta con centésimo para que vea, eh. Quiero ver todavía para que no sea trampa. ¿Usted está listo porque el jurado dijo que pasara, Alexis? ¿Ah? ¿Está listo que el jurado ha pedido que usted pase? No, yo no voy a pasar. No, 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 no. Aquí el jurado manda. Yo la Jane no dice cosquilla. Vamos a hacer un... Así que apoyamos ya. Un corte mientras está en la Jane. ¿Dónde está leyendo el cosquilla? Madrelin, si te están molestando, ahorita no cuentas. Tirales una sola patada. Cinco segundos más. Porque estoy oyendo murmuraciones. Apúrale, Alberto. Creo que no sé si va a estar mejor la toma de ella para acá. Porque la Jane para acá se hacía la cara. Ahí le está llamando la otra, hoy que la Yuli no está presente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vaya ya. ¿Qué pasó? Ya está, ya está la mano de la Maren. Está bien. El cronómetro, Alexa. El cronómetro. El cronómetro. ¿Ah? Mi chocullón. ¿Qué pasó, Andrés? Ahí me avisa. Mi chocullón no me va a ir. Creo que en la quinta parte, por si hacemos, sí va a ir los pies. Porque aquí no pudimos complacer los pies. El cepillo. El cepillo. El cepillo. El cepillo. Venga pues. Esta es la buen rehab, porque dije que va a tirar patadas. Cinco segundos más por cada patada de la Maren. Cinco segundos muy poquitos. ¿Ah? Si te tiras patadas. Pero eras vos para amenazarte, porque vos es muy loca. No te abras locas. Tres. Dos. Uno. Ahora las cosquillas para la Maren. No te vas a tirar patadas. De él no me diga no te las patadas. De él no me diga no te las patadas. ¡Solven! ¡Esta! Es que es el que aruña. Yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Ay, yo estoy sintiendo esa cosquilla. En la ala que la Maren allí. En la ala que la Maren allí. Ya le va a meter el down. El palo no se va a caer. En la ala. Es la debilidad. En la ala.